Que lo que miente de youtube, hoy a todos les traigo mi opinión sobre la peor adaptación de la historia HISTORIA Empecemos En esta ocasión les voy a dedicar un video exclusivamente para sacarme todo el odio, todo el desprecio Para la asquerosa, horrorosa y desastrosa Terraformers Revenge Su segunda temporada con la peor animación que yo he visto en la historia La animación más asquerosa y desastrosa O sea, no la peor animación, pero la peor adaptación La peor segunda temporada de la historia O sea, cambiaron el estudio de animación Little Thing Para un tío animation todo mierdero Que jodió la segunda temporada completa O sea, esa temporada la cagó entera Venimos de una super temporada anterior Digamos con una animación super épica, super profesional Y nos traen esta segunda temporada con una animación Digamos tipo Dragon Ball Super O sea, no hay criticando a Dragon Ball, me gusta, está bien Pero eso no fue lo que nos acostumbraron Eso no fue lo que nos dieron en la primera temporada Y además no podemos comparar algo con muchísimos capítulos como Dragon Ball Que hay que bajar el presupuesto Algo cortico O sea, esta es una de las peores aquerosidades que yo he visto Quise hacer este video para sacarme todo el odio Porque yo vi esto, yo Miren que esperé muchísimo para verme esa segunda temporada Porque no quería influenciarme por lo que decía la gente Y yo la estaba viendo así bien Con todo mi flowcito Inmediatamente yo vi esa temporada Esa segunda temporada Y se le veía el cambio En la animación radical completo La paleta de colores Era completamente diferente Háganse de cuenta que la primera temporada Tuvo una animación Dark, oscura Así como DC Comics Y la segunda Vino a ser como una animación tipo Marvel Toda colorida No es por criticar a Marvel Soy fanático de Marvel Pero digamos que pasar de lo dark y oscuro A algo como colorido Como que WTF Eso te desilusiona Y que no pega O sea, tú puedes hacer una película de DC animada Pero hacer Terraformas Donde vinimos de ver una primera temporada Donde vemos cucarachas de tripamiento De cuartizamiento y tripa A ver Una segunda temporada Donde las cucarachas Como que explotan Como que parecen todas robóticas Como que no tienen No se ven ya como una amenaza Los personajes ni se ven en peligro Cada vez que están los personajes Sacando su poder, sus habilidades Tiran unos gritos a los Dragon Balls Y yo como que WTF Eso no lo hacía ¿Qué carajo han hecho? El soundtrack La cagaron O sea, las cucarachas tenían un soundtrack En la primera Que tú decías Mira, ¿qué da coño? Esa cucaracha Ya están aquí o algo Pero pasó a ser como un anime De aventura Peleando con Montrofeo Que ya no representa Ninguna amenaza Vivían haciendo chistes En medio de la pelea Como que no había Esa seriedad Ese terror por la cucaracha Que nos sembraron en la primera temporada Que cuando tú veías cucarachas Ya tú sentías que alguien se podía morir Pero no En esta como que A la cucaracha le peleaban Como ¡Fra! ¡Fra! Ya te detripe la cucaracha! Y Cuando tú le das un trompón A una de esas cucarachas Salían tripas Y de cortizamiento Tuvo censura Así su temporada Pero luego sale Versión sin censura Pero Ah, esto ni Versión sin censura No, esto fue un disparate total Tenía el síndrome Del Dark Y Marvel Combinado No sé cómo Lo hacían Pero de repente Cuando grababan de día Se veía Colorido Pero cuando se ponía Como de noche Como que la paleta De colores bajaba Se notaba un poco más Como El estilo Al otro estudio Y ahí era que tú decías Como yo Está mejorando Se ve un poquito mejor Pero los personajes Ya no se veían De la misma forma No se veían Tan serio Eh El diseño del personaje Era más Eh De nuevo No por criticar Tipo Tipo Goku Hazte de cuenta Que tú estás viendo Death Note Y más o menos Era así O sea Era como Un diseño del personaje Tipo Death Note Que tú veías Como personas Que se veían Personas normales Y nos cambiaron Una paleta Tipo Dragon Ball Que se veían Como con los cabellos Más cachudos Un cambio completo Los personajes El color O sea El chisterío que había Wow Esto fue una decepción Total Eh Pero yo soy de esa gente Que se va a ver La tercera temporada Que espero Que espero que cambie En el maldito estudio Eso porque La verdad Que la cagó La historia Se siguió poniendo Buena A mi parecer Un misterio Bien grande Que tienen Esa cucaracha Que uno Quiere ver Que sigue Más pa'lante Ya a uno No le interesa Tanto Saber Sobre los personajes Ya con eso Está bien Que se mueran Pero En esta segunda temporada No logró El objetivo O no logró Continuar Con ese Impacto Que generaba La cucaracha De miedo De que tú pensabas Que Que cuando un personaje Se enfrentaba Se podía morir En esta no En esta tú Había cucarachas Con habilidades Que se veían fuertes Pero tú no sentías El peligro Tú sentías Que el protan Lo iba a matar De repente Porque ya Ni se sentía El poder O sea La cucaracha Como que También Se dejaban Noquear Eran más Torpes En medio de una batalla Nos atacaban O sea Un desastre Un sinnúmero de cosas Tendría que decir El soundtrack La animación Y no sé por qué Pero No sé si fue Imaginación mía O en el manga Lo cambian Pero Lo de frase Las transformaciones Cambiaron un poquito No sé A qué se debió Ese pequeño cambio Pero Un desastre Que hicieron con terraforma Quería sacar Todo mi odio De adentro Dar mi opinión Así De esa asquerosa temporada Porque quiero hacerle Una reseña Una reseña Bien completa Sin este odio Una reseña Valorando Lo bueno Y lo malo Porque Dime tú Si tiene una primera Con buena animación Y una segunda Hay que valorar Bien O sea ya Esa era mi opinión Vamos a dejar el video Por aquí Porque ya está muy largo Pero de verdad Que quería sacar Todo este código Si les gustó Si les gustó Si les gustó mi opinión Que opinan de terraforma Revenge Una asquerosidad de animación Que pasó con el estudio Que fue lo que hicieron No tuvieron nada de fidelidad O sea El estudio La cago por completo Porque dime tú Eso es como que Eso es como que Animen un manga Verdad Animen un manga Y No tenga No tenga la fidelidad Le inventen un final Completamente diferente Más o menos es así Llegó este estudio nuevo Cambió por completo La animación La forma en que se ven Los personajes La seriedad De la historia La cambió Ni siquiera se tomó La molestia O sea ya Hay una primera temporada Un estudio No se tomó La molestia De tener fidelidad De seguir el ejemplo De ese estudio De tratar de ¿Cómo decirlo? De tener más o menos Un estilo parecido Al que ya vimos antes Y no tanto De ese estudio Sino del mismo manga Porque en el mismo manga No hay vaina colorida Ni Ni Poderes De que Kamehade Saca tu kin No hay nada de eso O sea ¿Qué pasó Ahí? Por Dios Bueno ya Se me sigue alargando Pero ya todas saben Que hacer Si les gustó el video Me dan su like Así se les da un tomo Mi video Y me da más ganas El video Compartan con sus amigos Para que te creguen Por el mundo entero Así me entienden Para este canal Y me emocionen más Se pasan por páginas De Facebook Que te voy a la descripción Y bueno Adiós Adiós Adiós